Hola, hola, les habla la Biblia del Furgo y en este video vamos a hablar de la rapidez horizontal y de lo lindo que sea esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todos de mi celular Y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o carmen blanco También les recuerdo que aún ando un poquitín mal de voz Y también les advierto que este es un programa muy agresivo No confundir con otras cuestiones Simplemente tratamos de tomar riesgos y ser agresivos Para que nuestro mensaje cruce la pantalla de mi celular Y tratar de que llegue a buen destino Además, cuando uno llega a una serie y la empieza a ver Y está en la temporada 3, uno tiene que ver la temporada 1 y 2 Ya no pueden haber recuentos Ahora, Venezuela jugó con la baja de Josef Martínez Ya, Soteldo se lesionó, jugador de Guachipato Y tuvo que salir con un esquema táctico, digamos, improvisado y con jugadores que no están acostumbrados a ser titulares Entonces, por allí Se corrió un poco Con ventaja, por qué no decirlo Entonces, en este partido Volvió Vidal Jugó Charles Aránguiz Y en desmedro del Gato Silva Y en desmedro de Carmona Y en desmedro de Carmona Jugó su regalón nuevamente Pedro Pablo Hernández Ya, Pedro Pablo Hernández 95% 95% De pases entregados a destino correctamente Ya A destino de Medel Ya Y a destino Para atrás y para los lados Ya 95% Muy alto porcentaje Ya Pero Pases a Medel Yo le conté Ya, pero quizás yo no sé contar muy bien Pero yo conté tres pases hacia adelante Uno en el primer tiempo Y dos en el segundo tiempo De los cuales Uno de los pases que hizo hacia adelante en el segundo tiempo Se lo devolvieron Porque no fue un buen pase Y El compadre vino para acá Y cabeció Creo que fue con la oreja Me pareció que cabeció con la oreja Pero puedo estar equivocado Cabeció con la oreja Ya Y la otra cuestión Es que cuando Supimos O por lo menos cuando supimos sacar este canal Que Pedro Pablo Hernández iba a jugar Nos imaginamos que iba a jugar D5 Que fue como sucedió Y Que Vidal y Aránguez Iban a jugar en sus posiciones Y que tenía sentido ¿Por qué? Porque habíamos dicho en el análisis De Venezuela Seguir el ejemplo Que Australia vio Ya eso fue en la temporada 2 En la temporada 2 Entonces En ese video Ya hemos dicho que Salomón Rondón Es el mejor cabeceador del mundo Pero a mí no me dieron permiso En este canal Para decirlo Entonces les dije Que todavía Es algo subjetivo Que era el mejor Cabeceador del mundo Aún así Solo le tomó Un cabezazo Para anotar Fue lo único Que le tomó Entonces yo pensé Que Pedro Pablo Hernández Tenía sentido Que jugara Porque Dudamel El técnico de Venezuela Él no sabe Que Pedro Pablo Hernández No existe Él no sabe Él solo ve el 95% Pero no ve lo demás Ya Ellos no saben Del partido de Uruguay Que la pelota Le pegó en la cabeza A Pedro Pablo Hernández No que Pedro Pablo Hernández Le pegó a la pelota No Y acá En la oreja Me parece que le dio Entonces yo pensé Que él iba a estar Con Pedro Pablo Hernández Allí Para que Los pelotazos Que Venezuela le hace A Salomón Rondón Él Colocara su cabeza Entre medio de la pelota Y la cabeza De Salomón Rondón O para que Lo molestara Simplemente Con su presencia Pero veíamos Que en los cornes Sin la pelota parada Lo iba a marcar Era Bosellur Y no PPH Entonces La D No marcó a Salomón Rondón Entonces No le encuentro El sentido Por el que Él haya jugado Allí El único sentido Que le encuentro Es que Es su regalón Ya Sigamos Pero Vidal No jugó allí Y Charles Arangui No jugó allí Recuerden que Claudio Bravo Está acá La cancha Va para allá Jugaron cambiados ¿Qué sucede Cuando Vidal Juega allí? Se choca con Alexis Sánchez Eso también lo expliqué En la temporada 1 ¿Por qué se chocan Alexis Sánchez Y Vidal? Eso también lo explicamos Entonces ¿Por qué en este partido No se chocaron? Porque Pizzi Preparó el partido ¿Cómo sabemos Que Pizzi Preparó el partido? Porque habíamos Dicho dos cuestiones De Venezuela En el análisis Una Que para ganarle Hay que jugarle A la contra Hay que ganarle A la contra Con rapidez Y dos Que no le podíamos Dar a la pelota A Venezuela Porque era Mucho riesgo Aún sabía Que jugara A la contra Pero Con la posesión De la pelota Y también Habíamos dicho Que Rob Fletcher Era el punto débil Del equipo También habíamos Mencionado Número 4 Que los dos centrales De Venezuela Ya antes Estaba Vizcarrondo En la fecha anterior No lo llamó O sea Para esta doble fecha Y este sería El segundo partido Que ellos juegan Juntos Y todavía No se están Entendiendo Muy bien Ok Tienen que acostumbrarse A jugar juntos Los dos centrales Y que por esa razón Tomás Rincón Bajaba Entonces Con lo que habíamos mencionado De la rapidez Había que hacerlo rápido Tratar de entrar Entre los dos centrales Antes de que Tomás Rincón Llegara de libero Entonces Pizzi Colocó todo esto En la licuadora Y Sacó una buena fórmula Que le funcionó Durante el primer tiempo Que fue lo que hizo Cambió a Vidal De posición Con Charles Aránguiz Dejo allí a Sánchez ¿Para qué? Para atacar a Venezuela Con rapidez Pero como lo ataco Con rapidez Y con la posesión Lo ataco De manera horizontal Y De arriba para abajo Para comenzar acá Eso lo estoy colocando Como punto de referencia Solamente Y finalizar En el lado De Rolf Fletcher Que era el punto débil Entonces Durante el primer tiempo Ok Chile trataba De ir en esa dirección Pero de manera horizontal Por eso fue que Alexis Sánchez Entró Entre los dos Centrales Y Charles Aránguiz Que entró con mucha rapidez Fue el que le hizo el pase Siendo que habían Otros jugadores Y gracias a Paredes Y a su buena ubicación Entró allí Recuerden que Eduardo Vargas También tiene buena ubicación Pero estaba cambiado De posición allí Entonces fue Paredes Que lo colocaron allí Porque conoce al estadio Y Un montón de otras cuestiones Ya ¿Por qué en el primer tiempo Se hicieron goles? Por esta razón ¿Por qué en el segundo tiempo No se hicieron goles? Muchos me van a decir Que la pelota No quiso entrar Pero eso no es cierto Ya Fue por una cuestión táctica En el segundo tiempo Chile Comenzó a atacar De manera vertical Y ese es el juego De Venezuela Que tú ataques En forma de vertical Y en la forma De ellos jugar Ellos hacen Que tú llegues ¿Ok? A su área De una manera Muy incómoda Y tengas que patear Al arco De manera muy incómoda Y apurada Por su forma De defenderse Entonces el problema Fue que a Chile Se le olvidó Que tenía que ir En esta forma Y también Que hubo un error táctico Que fue colocar A Valdivia ¿Por qué fue un error táctico? Porque Valdivia Comenzó a jugar De manera vertical Como es normal en él Entonces no era el jugador Para este partido Ya Fue un error táctico Ahora Varias cuestiones Vamos a hacer Un pequeño paréntesis Hizo Bueno Primero Entró en el minuto 55 No en el 71 Como en Argentina Entonces esto fue Un error de Pisi Según Pisi Él si puede jugar Más de 20 minutos Porque lo colocó En el minuto 55 En este partido Si puede jugar Más de 20 minutos Además Nos dijo En las declaraciones Que los que Los que hacían Lo que estaban Descontentos Es porque Subestimaban al rival Entonces no lo metió En el 55 Porque subestimaba Al rival Lo metió en el 55 Porque cree Que Valdivia Que Valdivia puede jugar Más de 20 minutos Pero en Argentina No lo colocó Durante Más tiempo Lo colocó En los últimos 20 minutos Ya Pisi Segundo Hizo Valdivia Pase a las esquinas Estamos todavía en el paréntesis Hizo Valdivia Pase a las esquinas En este partido No ¿Qué dice eso? Eso dice que Valdivia Era el único Que sabía Cómo ganarle a Argentina Porque él fue El que hizo Los pases a las esquinas En el partido Contra Argentina Que fue por donde Vinieron las Posibilidades Más peligrosas Ya Continuamos Con el paréntesis Pedro Pablo Hernández Que tiene Maripan Que no tenga Pedro Pablo Hernández Ya Maripan No juega de 5 Pero puede jugar De 5 Él puede jugar Allí Es alto Igual que Pedro Pablo Hernández Juega en el equipo Que Ha ganado Dos campeonatos Actualmente Ya Y puede hacer lo mismo Que Pedro Pablo Hernández Dar su pase corto Que es habitual En él Como Central Con la diferencia De que Maripan Si tiene sentido De la ubicación Porque ese fue Otro problema De Pedro Pablo Hernández Sentido de la ubicación Corría para adelante Cuando tenía que correr Para atrás Y corría para atrás Cuando tenía que correr Hacia adelante Y a Maripan Tiene sentido De la ubicación Esa es la otra X Que voy a colocar acá Ya lo de la ubicación Que no lo había contado Y Lo otro de Maripan Es que Si sabe cabecear No le da con la oreja La pelota No le pega A él En la cabeza Él le pega La pelota Ya Pero ahí pudo haber jugado El Gato Silva Pudo haber jugado Carmona Quizás pudo haber jugado Pablo Díaz Improvisadamente Aunque entró Por Isla Me parece que fue Ya Entonces terminamos El paréntesis Por esa razón Chile no hizo más goles Ya Y lo metió Muy temprano Valdivia Y Las ausencias De Venezuela Tuvo que jugar Con un improvisado 4-4-2 Entonces Eso sería Todo por este video Básicamente Esa es la explicación Por la que nos hicieron Goles en el segundo tiempo Aunque muchos Pueden decir Que fue que la pelota No quiso entrar No Hubo una cuestión Táctica allí Y aunque si Pudo entrar la pelota Pudo entrar el penal Obviamente Ah pero no sucedió Ah me pareció Que el arquero Venezolano Estaba esperando Que Alexis Sánchez La picara Porque La picó en la final De la Copa América Me parece que la picó Una vez más En el Arsenal Ya además Cuando no la pica La tira para ese lado Entonces ya Lo tenían ya Ah Lo tenían estudiado Y me imagino Que Vidal Lo dejó cobrar El penal Por la cuestión Del récord De que si hace un gol más Va a pasar a ser El jugador histórico De la selección Con más goles Ok Esto ha sido todo Por este video Y ahora Vamos a pasar A un comentario general Que es Por ejemplo De otros videos Del video De Claudio Bravo Ya porque me han escrito Por Twitter Y me han escrito En el video Que me equivoqué Que nos equivocamos acá Con lo de Claudio Bravo Pero cuidado Guardiola dijo Que no iba a perder En la Premier Entonces colocó Caballero Ya no voy a perder En la Premier Y Habíamos dicho Que Lo iba a colocar En la Champions Es cierto No lo colocó En la Champions Pero Guardiola No pasó A la siguiente fase De Champions Entonces El castigo Que le dio A Bravo La lección Que él le quiso Dar a Bravo Se la llevó Él Porque Él pasó A la siguiente fase De Champions Por diferencia De goles Siendo que Su arquero En el primer partido Había cometido Por lo menos Dos errores O dos errores Y medio Y no le quiso dar El partido importante A Bravo Que es donde se crecen Los momentos importantes Donde mejor juega Ya entonces Ahí Muy mal Guardiola Y Lo otro La otra cuestión Es lo de La Copa Confederaciones Ahora Vamos a pasar A la Copa Confederaciones Van a venir Ya Algunos videos En inglés Que se van a publicar En este mismo canal Entonces Recuerden que Cuando empiezan Por ENG Es porque El video es en inglés Y entonces Si no lo quieren ver Simplemente No lo ven Ya Para la Copa Confederaciones Vamos a Estudiar Todos los equipos Antes Y luego Vamos a Hacer la previa Del partido Y también Vamos a tener Algunas sorpresas Para la Copa Confederaciones Así que Y luego de eso Viene Se retoma La La eliminatoria Y Recordemos ahora Que Brasil Por haberle ganado A Paraguay 3-0 Va a aparecer En el próximo Ranking En el primer Puesto Ya Y La otra Cuestión De Bolivia De hoy Del partido De hoy De Bolivia Como lo ganó Bolivia Bolivia Lo ganó El partido De hoy A Bolivia Ya Con un centro Cruzado Ya Alguien había dejado Un comentario En el video Si se le gana Argentina De que a Romero Se le hacían goles También De centro Cruzado Que fue lo que sucedió Hoy Entonces muchas veces En los comentarios Hay Ya Yo le respondí A la persona Que sí Que tenía razón Que Se nos había pasado Ya ¿Por qué En el centro Cruzado Se le hacen goles A Romero? Porque Explicamos acá Que tiene un Tic nervioso Que lo hace salir Entonces lo que sucedía En el Gol de hoy De Bolivia En el que abrió La cuenta Fue que vino Un centro Cruzado De muy lejos Él tiene Un tic nervioso Que lo hace salir Entonces él trata De salir Luego se dio cuenta Que venía de muy lejos Y que no valía la pena salir Y se quiso devolver Y luego se dio cuenta De que sí debía salir Y trató de salir Y fue que se resbaló Ya Pero no fue un accidente Que se resbaló Es por la duda Ya Porque primero tiene El tic nervioso Luego piensa Y Trató de frenarse Y luego se dio cuenta Que sí debía salir Ya Pero es el mismo principio Es el mismo concepto Y el segundo gol De Bolivia Vino de una jugada Que se fue por la esquina Ya Entonces Bolivia Se aprovechó El El Las debilidades De Bolivia Así estudió Las debilidades De Argentina Así estudió El rival Y la otra cuestión Importante De ese partido De Bolivia Es La importancia De un técnico Local Ya Hoyos Ok Bolivia jugó Muy diferente A como estaba Hoyos Ya Pero Hoyos Nunca hubiese podido Plantear un partido Así contra Argentina Por ser un técnico Extranjero Ya Cuando eres un técnico Extranjero No te queda otra Que llamar a tus mejores jugadores Porque si no Si tomas riesgos La prensa Te puede comer vivo Entonces este técnico Como él es boliviano Él citó Para esta convocatoria A la base De The Strongest Ya Porque para Bolivia Es muy importante Mantener Ya Esa imagen De que el partido Con Argentina Siempre se gana Entonces ellos Querían seguir Con esa racha Se gana O a Argentina Le cuesta Ya Entonces un técnico Extranjero No hubiese nunca Citado la base De The Strongest Porque después Si pierde Vienen las críticas Ya Esto es algo menor Pero lo menciono Ya Para que Lo tengamos en cuenta En otras situaciones Esa es la diferencia Cuando hay un técnico Local Y un técnico Extranjero Entre otras diferencias Pero esa es una Esa por lo menos Es una que Es palpable Ya Entonces esto ha sido Todo por este video Les recuerdo Que si les gusta el video Le pueden dar a like Le pueden dar a me gusta Lo pueden compartir Y No olviden suscribirse Así no se pierden Mi próximo video Y también Que me pueden seguir Nos pueden seguir En Twitter En Ad La Biblia del Fur Y una G Sin la O L Porque era muy largo Y no entraba La Biblia del Fur Con una G Y en Facebook A Facebook.com Barrita La Biblia del Fur Con una G Sin la O L Ok Y tratemos De hacer el desafío Para A ver si le llega A Pizzi Algunos de mis videos Puede ser el video De así se le gana Argentina Que me parece Que es un video Muy claro Además queda comprobado Con lo que hizo Hoy Bolivia Ok Quizás ese es uno De los mejores videos Que se puede presentar Para ver si Alguien de La selección chilena Los llega a ver Por cierto Días antes Que Pellegrini Dijera que Clave Obrador Era el mejor jugador Del mundo El equipo de Pellegrini Visitó mi canal Ya eso si lo Eso si lo sé Entonces yo pensé Que quizás Estaba llegando A la selección Pero no Porque después Él se reunió Con la selección O no sé si fue antes De ir a la China Cup Si ya lo había dicho O no Ya pero Los videos No están llegando A la selección Nos dimos cuenta En En el Partido contra Argentina Ok Entonces se despide De ustedes La Biblia del Fútbol Del Fútbol